¿Se puede? Celia, adelante, claro, por favor. Dígame que no ha desayunado. Pues no, no, pero la verdad es que no tengo mucho hambre. No, no, así le agradezco el detalle. Dicen que las penas con pan son venos. Así que, ¿tenemos penas? Aurora se ha ido muy pronto al hospital. Yo todavía dormía, así que ni siquiera se ha despedido. Ya. Imagino que habrán discutido por la declaración de Aurora. Es que no sé por qué miente para defender a esa bruja. Si le soy sincero, yo tampoco lo entiendo. No es verdad que Aurora estuviera con Marina cuando Carolina murió. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Aurora es la única persona incapaz de ver que Marina es culpable? Lo que está claro es que nuestra sospechosa es una maestra de la persuasión. Y lo peor es que por su culpa mi relación con Aurora se está echando a perder. Porque apenas hablamos y si hablamos acabamos discutiendo. Bueno, no se preocupe. Con lo mucho que se quieren la una a la otra estoy segura de que enseguida estarán bien. No estoy tan segura de eso, inspector. Lo que está claro es que tiene que haber una explicación por la que Aurora defiende a Marina. Me niego a creer que su amiga, con todo lo que ha pasado, se deje persuadir tan fácilmente. Eso es lo peor. ¿Qué puede ser tan grave como para que justifique el comportamiento de Aurora? Y parece que es usted que necesita ahogar las penas con comida. Porque suerte que no tenía hambre. ¿Qué le pasa? Dice que no recuerda nada de lo que ocurrió. ¿Sobre el beso? Sí. Ni sobre eso ni... Ni nada. No sé, lo peor es que parecía muy sincero. Yo creía que nos habíamos besado. ¿Se lo ha tomado muy mal? Mucho. Hasta el punto de amenazarme. Lo siento. Lo siente, aunque... Aunque ya le previne que algo sí sucedería si seguía adelante. Ya, no... No sé, no fui capaz de contenerme. No pude. Y ahora... Ahora estoy destrozado, Celia. Tranquilo. Se pasará. No sé, yo no lo veo tan fácil. Eso es lo que le parece ahora, pero se recuperará con el tiempo. ¿Y cómo? Usted ya lo sabe. Para mí... Para mí Gabriel es alguien muy especial. Y él no quiere verme. Ni en pintura. Daría lo que fuera por... Por dar marcha atrás. Por... Por tenerle a mi lado, aunque solo fuera como amigo. Gabriel se ha convertido en... En alguien muy importante para mí. Aunque... Parte de nuestra relación sea fruto de... De mis fantasías. No, no sé qué hacer, no sé qué pensar, no. Tiene que centrarse en otra cosa. En el trabajo. En el caso, en la investigación. Qué va, no, no me apetece hacer nada. Me pasaría el día aquí comiendo y leyendo, si fuera capaz de centrarme en la lectura, claro. Entonces salga, tome el aire, piense en cualquier cosa, menos en Gabriel. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a ver qué echan en la sección de espectáculos. Podríamos ir al teatro. ¿Qué le parece la idea? ¿Por qué no escoja no habla? No, 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 escoja, escoja usted. Está bien, en el Lara echan la vida breve. ¿Qué le parece? La vida breve, dice. ¿Sí? La vida breve. La vida... Bueno, ¿qué tal todo? ¿Cómo está Francisca? Bien, pero esto no tiene nada que ver con mi hermana. Quería hablar de nuestro amigo, el inspector Velasco. Yo no tengo absolutamente ningún amigo en el gremio de la policía. Gabriel, puedo entender que estés molesto. Pero también creo que no estás siendo justo. ¿Perdona? No sé de qué me estás hablando. Velasco está muy abatido. Mira, ¿qué te parece si dejamos aquí ahora mismo a esta conversación? Gabriel, no digo que él hiciera bien. Pero creo que al menos deberías hablar con él. Lo está pasando muy mal. O sea que no solo hizo lo que hizo, sino que encima te lo ha contado. Y ahora te manda aquí para que me dies por él. No, Velasco no me manda aquí. Yo he venido porque quería ayudar. ¿Ah, sí? ¿Qué clase de ayuda es esta? Intento hacerte ver que no estás siendo justo con una... ¡Basta ya! No pienso permitir que te metas en mi vida. Ese hombre, por llamarle de alguna manera, ya no es mi amigo. Ese hombre ya no es nada. Con una coartada así va a ser muy complicado que el juez la encauce. Pero tenemos otras pruebas, ¿no? La jeringuilla que se usó para matar a Carolina, el testimonio de Elisa. Elisa se ha retractado de su testimonio. ¿Qué? Pero qué brujo...